Música Movimiento de rotación y traslación Sale la bala arrojada fuera del camión Con un objetivo directo A los perrocarriles A los perrocarriles Esos son todos fingeceros unes Defendiendo cualquier argumento Hay dos heridos de bala Vamos a que se encuentren para donde quise Vamos a que Vamos a que Se vengan Se vengan Se vengan Música 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 Música